Hola amigos, les habla Alberto, ya regresé de Miami y creo que le di mala suerte a los Patriots. La semana pasada perdimos en un juego, bueno, en una jugada que nunca se va a ver de nuevo. Fue increíble, fue la última jugada del juego con pocos segundos, fue espantoso y perdimos de una forma increíble. Pero este domingo los Patriots tienen un partido muy, muy importante contra los Steelers de Pittsburgh en Pittsburgh. Es un juego clave y los Steelers son un equipo muy, muy fuerte. Obviamente será un juego muy emocionante y la mejor forma de ver estos partidos es en grupo, en una barra deportiva con amistades y familia, en grupo. Uno de los lugares que yo recomiendo es Winners Sports Bar en Everett. En el pasado hemos compartido varios partidos de los Patriots, incluyendo los últimos dos Super Bowls ahí mismo. Así que ya saben amigos, saquen su camisa de los Patriots como yo voy a hacer. Estaré yo en Winners como a las 4, 4 y cuarto, ahí empieza el juego. New England vs Pittsburgh. Go Patriots y como siempre invito a mi gente de Univision que pasen por allá también.